Hemos votado definitivamente que no, en parte porque el portavoz del Partido Popular, que nos podría haber argumentado, se ha limitado a una intervención chirigotesca, donde no ha dado ninguna razón de no apoyo a nuestros argumentos. Porque, en todo caso, el paradigma en el que nos basamos para haber votado a favor o en contra no es la conducta de otras comunidades autónomas, que tienen sus cuerpos legislativos. Ellos sabrán lo que hacen. En todo caso, desmiento que esta sea la ley más avanzada de España. Hay leyes mucho más avanzadas que esta en muchas comunidades y no es cuestión de discutir aquí lo que deben discutir otros parlamentos. Y porque lo que nosotros nos hemos planteado como nivel para votar la ley, en primer lugar, es la exigencia ciudadana. Y la exigencia ciudadana ha cogido un listón que seguramente el Grupo Popular aún no ha comprendido en dónde está. No llega al nivel de regeneración que se nos está pidiendo desde la calle. Y porque, además, la ley, nosotros creemos que debería basarse, lo dijimos, en los problemas que tiene Murcia. Y Murcia ha sido una región tierra de promisión de la corrupción. Murcia ha padecido una trama organizada desde el poder, una trama organizada desde el poder, de presión sobre empresarios, perdón, de presión sobre empresarios para… Señor Ruiz, guarde el silencio. Señor Ruiz, guarde el silencio. Me hubiera obligado a llamarle al orden. Y hemos votado que no… Señor Oñate, por favor. Señor Oñate, tengo tres minutos, señor presidente. Señor Oñate, cuando el presidente está tratando de amparar el uso de la palabra, déjeme que lo haga. Tiene la palabra. Y hemos votado que no, porque en una ley que debe ajustarse a los problemas de esta región, a nosotros no nos da vergüenza que sea mejor o peor que Andalucía. Cada palo que aguante su vela. Lo que sí, señor Morales, me daría mi vergüenza es tener que estar callado conviviendo con más de 20 casos de imputados por corrupción puestos en su puesto, a los que usted no puede decir que se vayan porque sabe que le costaría el suyo propio en las próximas listas. Eso es lo que nos daría vergüenza.